Música Este proyecto es una iniciativa de que es desarrollada por el grupo de mujeres Amerisque que está conformada en su mayoría por jóvenes y queremos que los jóvenes hacer la diferencia de trabajar en pro de la defensa de los derechos de la juventud. Sabemos que el contexto local de nuestra comunidad es que hay poca participación de la ciudadanía pero apuntamos a la juventud porque es uno de los grupos un poco más vulnerables y que poco se ha estado haciendo incidencia. Sabemos que somos más del 53% de la población a nivel nacional pero que nuestros derechos están siendo poco reconocidos. Pues he aprendido todo un poco porque desde que empezó el grupo este que estamos un grupo de jóvenes de Puerto Díaz nos organizamos primeramente tenemos una directiva, yo no estoy integrada en la directiva por lo que no tengo cédula. En las comunidades muchos jóvenes no cuentan con grandes servicios básicos que todos seres humanos necesitamos el acceso a la salud, en algunas de las comunidades no cuentan ni con un puesto de salud. Entonces estamos aportando y luchando para poder hacer transformaciones sociales en estas comunidades. En las charlas que nos daban nos explicaban las leyes de participación ciudadana y nos explicaban los derechos que teníamos nosotros como jóvenes y también estamos promoviendo un proyecto que si se venía para acá de una ambulancia y de la escuela secundaria. Como jóvenes nos sentimos identificados que tenemos que hacer la diferencia y ser la solución de nuestros problemas gestionando, haciendo acciones de incidencia y principalmente utilizando los espacios de participación ciudadana utilizando más los cabildos, utilizando más las organizaciones juveniles y saber de que si nosotros no nos interesamos por nuestros problemas difícilmente nuestros problemas van a dar respuesta. He aprendido cómo valorar, trabajar en equipo, organizado y coordinado porque así podemos hacer las cosas bien. Segundo, hemos logrado lo que queremos porque ahorita tenemos planteado, o sea pensado, recoger fondos para hacer un pequeño proyecto que ahorita no lo tenemos definido. A veces creo que existe una poca apertura al cambio. Estamos en una etapa que si vos bien recordás que próximamente ya este candidato alcalde va a abandonar la CIA y va a haber otro alcalde a nivel de municipio. Por eso es que nosotros hemos replanteado un poco más de enfatizar a las nuevas autoridades porque ahorita hay un poco apatía de decir, bueno, nosotros ya nos vamos, ya eso va a ver qué se va a asumir, pero sí estamos pensando que se asuma compromiso a nivel de con esta alcaldía, pero estamos metiendo más esfuerzo con las próximas autoridades, pero también con algunas instituciones.